El peor Snatch Game de todas las temporadas y yo creo que de muchas temporadas ¡Hola amigos! Bienvenidos a la revisión del episodio número 8 8 De la temporada 16 de RuPaul's Drag Race Yo me presento, soy Pepe Tellez, tu drag doctor Y aquí tengo a mi lado a... Raldas Oro, Ricardo Y bueno, el día de hoy vamos a hacer nuestra revisión del legendario Snatch Game Pero antes que nada, por favor recuerda comentarnos, darle like y suscribirse si no te has suscrito Sabemos que hay mucha gente que todavía no se ha suscrito, por favor no seas una de ellas Ayúdanos por favor, te lo pedimos Estamos en Instagram, estamos en TikTok como weirdos.podcast Y obviamente estamos en YouTube, tenemos nuestro podcast semanal Y también si quieren apoyarnos pueden suscribirse a nuestro Patreon Que les va a salir ahí el enlace arriba Bueno y vamos nada más y nada menos de lleno el episodio Comenzamos con la salida de Megami donde todos están bastante tristes Nuestra princesa cosplayer de Brooklyn Bueno, todos tristes por su salida Y bueno, comenzamos a tener comentarios No hay mucho drama al Corpo Para ser honestos, en este episodio el drama está más al final Pero empiezan a comentar que Maya y Manly Page Están empezando a decir que se acaba de dar cuenta ¡Wow! Apenas despertó Apenas se despertó y que tiene que ponerse las pilas Porque no todo es, bueno está bien que tiene que ganar challenges a punta de bailar Pero que esto es una competición que va más allá de vueltas y de bailar y de otras cosas Creo que se tiene que poner las pilas Tienes que darle una vuelta a todo porque la verdad no llevas una buena trayectoria Así que tienes que mejorar, amiga Porque si no, vas a hacer la siguiente Salud por eso Salud Pero bueno, finalmente llega RuPaul Y esta vez viene vestido como que un traje muy colorido Lleno de como si por flores Sí, muy bélico, pero con flores Muy coloridas Sí Como si fuera un cartoon Se ve muy, muy bonito Creo que esta temporada está trayendo muchísimos colores Y bueno, él llega y anuncia el mini reto más esperado de toda la temporada Que es el Reading Challenge ¿Cómo te vamos a leer desde aquí? Porque leer es que... ¡Punga Mental! Y bueno, la verdad es que lo hicieron muy bien Estas chicas se ven que son muy rápidas Pero la mejor de todas fue... Tsunami News Nada más y nada menos que empezó a lanzar como si fuera una metralleta Le lanzó a todo el mundo y todos quedaron wow Me gustó mucho como lo hizo Dawn Dawn se pasó como que de mendiga Pero nada agresiva, lo hizo muy, muy bien Mucha risa Sí, sí Pero bueno, vamos rápido porque en esta ocasión Nos toca el maxi reto de la semana Que es el Snatch Game En el cual, bueno, las chicas tienen que hacer su mejor interpretación Correcto Y lo más importante tienen que hacer reír a RuPaul Bueno, vino nada más y nada menos que Cher Ah, no, Chuck Michaels No, vino Chuck Michaels ganadora de la primera temporada de All Stars Y contendientes de la temporada De la temporada 4 que fue robadísima en la temporada 4 Por alguien que no podemos decir porque estaba más cancelada que nosotros Wow Así que no, ahí ya no se menciona Le están dando la redención aquí para que coño Para que la haga, ok, bien Se veía increíble, parecía una virgen Estaba hermosa, yo creo que se ve incluso mejor que en su temporada Y en el Oscar Hermosa Chuck Michaels Para evaluar este Snatch Game Lo que vamos a hacer es Vamos a irnos directamente a la pasarela Y de ahí vamos a evaluar a cada personaje que hizo Las Reinas Porque está pesado, está difícil Está pesado, está difícil Y fue uno de los mejores episodios de la temporada Súper divertido Súper rápido Pasa Y bueno, uno de los favoritos de todos Es el más esperado Yo creo que es el más esperado de todas las temporadas Así que vamos directo a la pasarela Y luego al Snatch Game Y entonces para nuestra pasarela del día de hoy Es Dancing Queen o Reina de Baile Dancing Queen Entonces aparece RuPaul con una peluca Como bastante abombada hacia atrás Pero también tiene como una especie de tiara O mini skin bandana Que es como de lentejuelas pequeñas Pero también va con un vestido Esto es lo que se puso RuPaul Una tela adhesiva y así me veo Igualita, así de pesimosa Horrible Mucho, realmente vamos a la madre nuestra No Tiene nada más y nada menos Que con un vestido bastante pegado y corto también Que le queda muy corto de la falda Al nivel de la falda con mangas largas Y también lleva unos guantes negros Y una cartera así tipo Cartier así bien bonita, negra Con un poquito de tonos doraditos Y la invitada especial de esta semana Fue la actriz Kira Spedwick Que ella es muy conocida por Arreglado Golden Gloves y Emmys Por su interpretación en la serie Closer Y es esposa de quién? De Kevin Bacon De Kevin Bacon Y además de todo fue muy linda Fue una muy buena invitada Hizo muy buenas críticas Pero bueno, ya Vámonos directo Vámonos directo Y la primera reina en salida La pasarela es Q Que bueno, viene vestida de robot Cuando la pasarela es Dancing Queen Tricipio Tricipio O sea, una especie de C-Tripio Una especie de Lady Gaga en Rain On Me La verdad O sea, está bien Se ve bien Pero realmente para la pasarela No me vendió absolutamente nada Por lo tanto A mí como que no me da la ilusión De una tan bien Video Kilda Rai Video Star Wars 80 No sé la rama No, dice que es una bailarina del futuro Ok Así que bueno A mí en esta parte no me agrada En cuanto a su Snatch Game Ella hizo a Amelia Earhart Que es la primer mujer aviadora En viajar literalmente sola Y cruzar el océano Y no solo eso Sino que también se perdió En una especie de triángulo De las Bermudas En Netflix hay un documental Es buenísimo Pero se perdió Se perdió Hasta hace poco Hubo una noticia Que creo que la encontraron Encontraron a En verdad se perdió Sí, en serio Wow, ok Pobrecita Pero bueno O sea, en realidad No lo hizo mal Ella demostró nuevamente Sus habilidades de teatro Pero incluso la criticaron Que pues parecía el mismo tabique Que hizo en el reto Sí, sí Del teleshow Así que bueno No es que me moleste No me disgusta Creo que lo hizo muy safe Y yo por todo Por pasarela y Snatch Game Yo le voy a dar Un 3 de calificación Yo le voy a dar un 3.2 Porque a mí me gustó Un poquitico más Que a Pepe El vestido Porque es un poquito Cosplayeroso Weirdo Ok, y venimos con Tsunami Muse Que se presenta en la pasarela Con un vestido Como de bailadora De salsa Que me recuerda un poco Mucho a Jennifer López Cuando hizo una de sus presentaciones Bailando salsa Con todo eso Digamos como esas Lentejuelas Pero que le van como colgando Y al mismo tiempo Para que pueda hacer Sus bailes así Y bueno Se ve hermosa Se ve muy bonita Creo que es una de las mejores Pasarelas Que he visto de Tsunami Que yo siento que no es Un fuerte Por así decirlo Pero también hizo Una interpretación De la hada De los dientes Pero una reinterpretación De ella Que era como que Una hada más así Como que Estafadora Que lo que le gustaba Era el oro Y eso Lamentablemente No logró Meter casi ninguno De sus chistes Porque además Estaba basado En un personaje Que lo tenía en su cabeza Algo que es un pensamiento Colectivo Pero era como que Una reimaginación Y entonces no terminó De clickear realmente Fue una de las peores Interpretaciones Del Snatch Game Le daríamos Yo le daría Un 2.8 Yo creo que también Yo le daría como un 2.7 El vestido Me gustó mucho Pero en verdad El Snatch Game Lo hizo mal Así que bueno Te amamos un amigo Te amamos un amigo Un besote La tercera reina Es nuestra favorita Bueno mi favorita Nuestra querida Nymphia Wind Que en esta ocasión En la pasarela Viene con una bailarina De Brutha Que es un baile Tradicional japonés Que salió después De la segunda guerra mundial Y ella se ve increíble Lo vende maravilloso Tiene una especie De arreglo La verdad es que Ni siquiera Se pongo desquietado Como si fuera Una representación Del viento Con la naturaleza Con la naturaleza En verdad Creo que es la mejor Pasarela de la noche Es una de las mejores De toda la temporada Sin embargo Aquí el mayor problema Es que su Snatch Game Fue el peor Snatch Game De todas las temporadas Y yo creo que De muchas temporadas Ella viene Interpretando A Jane Goddell Que es una científica Que simplemente Bueno que hizo El descubrimiento De que los chimpancés Y los humanos Pues venimos De la misma De la misma especie Y la verdad es que No fue nada graciosa Creo que su obsesión Con los simios Las bananas Y el amarillo Ya como que Está como que Es raro Si ya tiene que Cablear un poquito Y la verdad La cara de RuPaul Y un momento En que hace su cara Hay un momento Que le dice De verdad En serio Así de incoherente Entonces siento que fue La peor La peor de la noche Que no sé Si el vestuario Realmente Yo creo que la salva El vestuario A mí odianme Pero yo creo que Yo soy fiel creyente De que el vestuario Puede salvar Un score No lo sé No lo sé Yo siento que no debería Porque hay temporadas En las que no lo ha salvado Así que bueno Vamos a continuar Y ahí veremos Pero yo de momento Por todo esto Al vestuario le doy Cinco Y al Snatch Game un cero Así que se promedia Dos puntos cinco Guau Así es ella Yo soy crítica Y yo estoy profesional Yo le daría un tres Porque me encantó Su look Y le daría el otro Cero punto cinco De su interpretación Que no me mató Pero ajá Le vendieron Ok Y tenemos A Dawn en la pasarela Que viene representando A una bailarina De polka Y viene representando También a un poco A su cultura Habla un poco de eso Pero tiene unos arreglos Flororales en su cabeza Además tiene como que Su traje típico Como digamos De polka Pero al mismo tiempo Dándole el toque de Dawn En donde realmente No creo que Como que Hay algo que caracterice Como que resalte demasiado La verdad E hizo su interpretación Como Meghan McCain Que digamos que Una figura de aquí De Estados Unidos Conservadora Que además Tuvo un espacio En The View Que era un talking show Un show matutino Además era muy conocida Por ser de la dinastía McCain Que unos políticos Multraconservadores Medio amiguitos De otra persona Pero el punto es que Bueno Lo hizo bien Hizo uno que otros Chistes buenos Sin embargo Ella lo que hizo Fue pasarla Como ella lo dice Yo la pasé muy bien Y eso me dijo Sin embargo No fue suficiente Porque no me parece Que fue de los mejores Personajes Yo le daría un 3 Sí un 3 Un 3.2 Sí un 3 Un 3 Ok Yo igual le daría Un 3 cerradito Porque bueno El personaje O sea no tuvo más Que una o dos intervenciones En todo el Snatch Game En la edición En la edición Claro En la edición Y el vestuario La verdad no me brindió No me dio algo más drag Lo hubiera hecho El vestido de polka Más drag Pero bueno Next La siguiente reina Es Zafira Cristal Que en esta ocasión Viene con un vestido Como si fuera Una participante De The Drag U Sí Eh 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 Con una publicita Con una publicita The Drag U Que es un programa Que es como un spin up De Drag Race En las cuales bueno Las participantes De Drag Race Eran profesoras Mentoras Mentoras Para que otras chicas Pues fueran También drag queens En realidad bueno A mi me encanta Zafira Y yo siento Que es muy Muy divertido Muy campy Pero de comparación Con todos los looks Que ella ha tenido Era como la porrista De Drag U creo Pero como una porrista La verdad no es mi favorito Creo que es de sus looks Es el que menos me ha gustado Sin embargo Lo vendió bien Sí Y una de las cosas Que dice Michelle Vissage Es que los zapatos Son los mismos Solo que están como Estilizados Y ya le habían hecho Un chiste Sobre los zapatos Así que mi amor Creo que Es que a lo mejor No tiene dinero Para zapatos Déjale en paz Que la patrocine Pero bueno Para el Snatch Game Ella trae a James Brown Que es el padrino del Soul Y vaya que lo hizo Increíblemente bien O sea Tenía la voz Tenía el personaje Los movimientos Y de repente Sí No, 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 nada O sea, RuPaul Estaba muerda de risa Y no solo eso También como que Hace un cambio de ropa Y también Lo hizo muy bien Y yo le voy a dar A la Safira En este momento Un 4.2 Me encanta Yo le voy a dar Un 4.4 Porque me encanta Esa reina Esa Te mando Mi programa Porque este es mi programa Si no te parece A la chingada Si no te parece Esa crema lo comentario Que te encanta Ahí coméntale Y tenemos A nuestra estrella Broadway Plasma Que está ahora Presentándote aquí Como una bailarina De pap De teatro musical Aquí No me puedes escuchar Aquí Entonces viene todo De rosado Con un vestido de tapa Así como corto Creo que dan referencia Por ahí De una de las actrices Principales De Blanca Navidad Dice Nos agrega Nuestro querido RuPaul Pero también En el Snatch Game Hizo de nada más Y nada menos De Paris Lupón Esa gran estrella De Hollywood Y de Broadway Bueno con esa voz Tan característica Y ese cabello Tanta característica Fue una de las mejores De las presentaciones De el Snatch Game Para mi Es como el top 2 3 En realidad me encantó Como hizo Supo trabajar bien Con el público Con otros Sin embargo No se vio demasiado La vi que su intervención Hizo como unas 3 o 4 intervenciones Eso fue Sin embargo Creo que fue Excelente Para que sea Colocada como Ok Lo hizo bien En este episodio Así que yo Le voy a dar Yo creo que se merece Sus 4 Ok Fíjate que nunca Había visto que alguien En la pasadera Hablara Y le contestara Ella fue la primera Le contestó Y empezó a decirle Cositas Eso estuvo muy curioso Y por Patti Lupón O sea A mi me gusta Me encanta Patti Lupón Amiga personal de Pepe Yo la conozco Pero yo estaba así Con Lupá Y dije Así se parece Entre 5 Pero después dijo que sí Yo no leí un 3.8 Porque me gustó mucho Pero tuvo 6 Ok La siguiente reina es Morphine Love Dion En esta ocasión viene Como una bailarina De flamenco Que también dice Que está muy inspirada En la rosalía Y la verdad Se ve muy bonito Su vestuario La rosalía Se ve muy bonito Su vestuario Viene con su rosa Viene con un vestido Completamente rojo Lleno de puntitos negros Que todo estaba muy bien Pero la parte Del abdomen El corsé La parte del corsé Se ve medio rara Como que las texturas No convencen mucho Que digamos Y eso como que Le resta puntos Para Su maquillaje Es una de las cosas Más bonitas Que he visto en Drag Race Esta mujer Es una Make up queen Te amamos Morphine El Snatch Game Viene con Anna Delvey Que es una famosa Estafadora Que es conocida Por haber engañado A varios ricos Y al menos En la parte del maquillaje Si Si se ve muy identica Yo la abrí Cualiza El problema fue Que los chistes Fueron muy repetitivos No cayeron Ay es que eres pobre Es pobre Pero de ahí no salía Entonces no No terminó aterrizando No fue el peor Snatch Game El peor ya lo dijimos Pero tampoco estuvo Muy bueno que digamos Yo por eso Le voy a dar ahorita Un 2.9 Ok yo le doy Un 3.2 Porque me gustó mucho Su cuento Ok Y me parece que Si fue de las peorcitas Pero me gustó Como que su personaje Pero no lo hizo bien En realidad Está bien Está bien Estuvo bien Ok y tenemos A Maya y Mal LePage Nuestra bailarina Nuestra giratoria Nuestra lo que sea Que tiene como Bueno mira como Un mullet rojo Eso es lo primero Que puedo decir Y también tiene una Inspiración para bailar Que es TLC Destiny's Child SWB Todo eso Que viene siendo Como de los hip hop Y del R&B De los noventas Entonces viene con Una digamos Un body Pero completo Con unas botas negras Unas mangas blancas Grandes Entonces viene con Ketchup de un lado Y con mostaza El otro blanco Y rojo Y amarillo Y también viene a Representar A Shakira Que supuestamente Es la tía La prima De Trina Es la prima De Trina Entonces es una rapera Que al parecer Tiene Es como una reimaginación De Trina Que tiene mucho dinero Que hace como una rapera Que tal 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 Se hace como Muchos referencias Al dinero Referencias a la comedia De que tengo demasiado dinero Estoy demasiado rica Es que seguimos buscando Realmente una razón Por la que siguen la temporada Entonces Tengo también Bueno me parece Que la verdad Que bueno Con sus seguidores Sus redes sociales Sus cosas Pero no me parece Que bueno Creo que en este momento Los jueces Como que tienen Una opinión distinta Pero bueno Hay espacio para todo En RuPaul RuPaul estaba muerta De la risa Con chistes Que la verdad Para mi No me hicieron Nada de gracias Creo que es súper Súper básico Sus chistes Este vestido Tampoco se me hace Absolutamente Nada bueno Comparado con Los de otras reinas Tampoco estuvo Tan mal Como las que están Abajo Pero si O sea No Yo le daría Un 2 sobre 5 Porque realmente Me parece que ya Está súper overdue Creo que Es un momento De darle espacio A muchas reinas De la temporada Que tienen más talento En otras cosas No suelen bailar Claro que sí Yo le daría en ese momento También un 2.2 Porque al menos Bueno Quiso reír a RuPaul Correcto La última reina En llegar Es nuestra querida Plain Jane Que para su pasarela Vino como una bailarina De baile de salón Se ve increíblemente bien Se ve profesional Ya que se vaya Bailando por un sueño ¿Cómo se llama? Ya se ve yo A Siri Recuerdo A Swan también Un poquito Al cisne negro A mí me fascinó Yo creo que en cualquier momento Me empezaba a bailar tango Y lo iba a romper Todo el escenario Así que muy bien Y para su Snatch Game Ella viene con Jelena Carleusa Que es una cantante de pop Un icono pop Que nació en Yugoslavia Yo ahora no conocí Absolutamente a nadie Es muy conocida Creo que es por lo voluptuosa Y lo grande Y lo wow Parece una muñeca inflable Se veía muy bien En el Snatch Game Como que Siento que a lo mejor El maquillaje Le faltó algo De mejor maquillaje Que sí se veía Como que no No me daba muchas vibras Pero su interpretación Fue impecable Fue muy buena Regresaba los chistes O sea Rupo le mandaba algo Y ella se lo regresaba Por triple Y todos estaban riéndose Así que lo hizo muy 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 bien ¿No te parece que Playing Game Es como un personaje Totalmente distinto A lo que es ella en persona Sí Se sale de personajes Como si fueran Dos personalidades distintas Sí la verdad es que Es increíble La capacidad que ella tiene La mentalidad Y la inteligencia Para poder hacer Este tipo de retos Yo en este momento Le daría un 4.8 Yo también le daría Un 4.8 Porque creo que Como le estaba comentando a Pepe Creo que aquí Es que Tiene su interpretación Y además tiene El vestuario Que no lo tiene nadie En la pasarela Lo que le está diciendo Bien a Pepe Que esta pasarela Está un poquito Dentro de lo que cabe Y los estándares Que teníamos Un poquito sosa Ya terminó Ya terminó la pasarela Y RuPaul Le está haciendo Sus deliberaciones Pero antes que nada Yo quiero preguntarle A ustedes Quienes fueron sus favoritas Y quienes fueron Las menos favoritas Y ahora sí Ricardo Dime Y bueno ¿Cuáles fueron tus favoritas? Bueno mis favoritas Fueron Plain Jane Y Zafira ¿Y cuáles serían Tus favoritas? Mis favoritas También obviamente serían Plain Jane Y Zafira ¿Y cuáles fueron Las tres que menos te gustaron? Las tres que menos te gustaron Bueno Tsunami Muse Maya y Manly Pay Y bueno Creo que Morphine Que me gustó Pero su personaje Estuvo muy soso ¿Tú? Yo creo que sí Definitivamente La peor La peor La peor Fue Ninfia Aunque haya tenido Un excelente pasarela Fue la peor Seguida de Tsunami Muse Y después de Morphine Yo creo que esas Fueron las tres peores Para mí Ok Pero nuestra querida Y adorada RuPaul La que tiene la palabra Nuestra Ruca Ella dice Bueno que en primera Están safe Don't Plasma Y Ustedes están safe Váyanse de aquí Se las manda lejos Decía que las tres mejores Son Plain Jane Safira Cristal Y Maya y Manly Pay Y tú que le estás Tirando tierra A nuestra amiga Maya No sé Como yo digo Aquí Aquí somos libres De opinar lo que sea Y las tres peores Son Nymphia Wind Tsunami Muse Y Morphine Love Y Red Pond Bellas Pero antes de seguir Algo que pasó Es que RuPaul Le pregunta a Plain Jane Si quiere usar Su poción del amor Y resulta que Le quedan dos Tres semanas Le quedan tres semanas Y si después de tres semanas No la usa Ya se cadujó Y ella dice No, no Yo confío en el talento De mis amigas Mentira Que no se lo va Nunca lo va a ayudar Por favor Pero bueno Finalmente RuPaul Dice que la ganadora De este reto Es nuestra querida Plain Jane Y la Merecido Sí, sí Está bien merecido Creo que lo hizo muy bien Igual Zafira Pudo haber quedado bien No me hubiera molestado Y decide Que van a estar En el bottom Van a bottomizar A ¿Quién es? A Tsunami Muse Y a Morphine Love Dion Ok Que bueno Hicimos nuestra reacción Que va a aparecer Ahí en las pestañitas Estuvo bonito Pero sí Siento que Tsunami Se rindió un poquito Sí, yo creo que eran amigas Estaban desganadas Estuvo muy bonito Además Nos dimos cuenta aquí Que Morphine Es una Lip Sync Assassin Sí, ya tenemos Competencia para Maya Sí, sí Y nuevamente insisto Yo creo que Debe haber quedado Limpia en el bottom Sí La amo Es mi favorita Pero para mí Yo como les digo Creo que Se salvó Con el tremendo traje Que hizo Porque en una pasarela Tan sosa Fue la única Que realmente Valió la pena Además de Play Jane Pero bueno Termina nuestro Lip Sync Y la ganadora Es Morphine Love Dion Y tristemente Tenemos que despedirnos De nuestra querida Tsunami Muse Queremos mucho Que tenemos media estrella Que sabemos que te gusta Starmi Y bueno Te mandamos un beso Esperamos que Bueno Vas a seguir súper bien Vas a seguir bukeando Y además Ya eres ganadora Mi amor Pero bueno Como siempre Tenemos nuestra tabla De posiciones actualizada Y se las vamos a leer En este instante En el lugar Número 14 Tenemos a Hershey Licorgette Con 1.5 puntos En el lugar 13 Tenemos a Mirage Con 2 puntos En el lugar 12 Tenemos a Jenny Bacar Con 2.2 Tenemos a Amanda Torrey Meeting En el espacio 11 Con 2.25 Y ahora tenemos a Morphine Love Dion En décimo lugar Con 2.43 Tenemos en el noveno lugar A Maya Y Manlet Page Con 2.57 En octavo lugar Tenemos a nuestra Recién eliminada Tsunami Muse Con 2.71 En el puesto número 7 Tenemos a nuestra Pasada eliminada Megami Con 2.83 En sexto lugar Tenemos a Dawn Con 3 puntos Cerraditos Y tenemos a Plasma En quinto lugar Con 3.29 Y luego tenemos Un empate Entre Nymphia Wind Y Q Las dos tienen 3.57 Pero tenemos ahora A Plane Jane En segundo lugar Con 3.71 Y la ganadora Hasta ahorita Con el mayor puntaje Es nuestra llamada Zafira Cristal Con 3.86 Y como pueden ver La tabla está bastante rara No está coincidiendo Normalmente coinciden Con las eliminadas En esta ocasión No está coincidiendo Muy curioso Haremos un video Al respecto Esperamos No nos sorprendan Porque nos dimos cuenta También según el gráfico Que no están Digamos despidiendo De acuerdo a puntaje Si nada estamos viendo Hay unas cositas Unos desvaríos Donde hay gente Que está muy alta Las están sacando Muy temprano Pero bueno Hicimos también Nuestra reacción A UK vs The World Que les puede salir Nuestra reacción También aquí en la pestañita Y en lo personal Este último capítulo Estuvo bastante bueno Me gustó mucho Hubo muchísima comedia Yo creo que les recomiendo Mucho que lo vean Porque está re de bueno Aquí nos vamos a leer Unas encuestas Que hicimos Y unos comentarios Que también están muy interesantes Tenemos una encuesta Preguntándoles a la comunidad De YouTube A cual de las primeras Cuatro eliminadas Regresarían Les darían una oportunidad Para volver Y arrasó Y arrasó con el 81% De los votos Mirage Mirage En ser querida Nuestra amada Mirage Y en segundo lugar Amanda Tori Mirin Tercero Yenny Bacar Y en último Hersh Pero Mirage Se las arrasó a todas Ya saben Para un All Stars Yo creo que ya va a estar ahí Y en una encuesta Que hicimos Sobre qué les pareció El lip-sync De la semana pasada Tuvimos una respuesta Y bueno Tenemos a Carlos Alberto Morales Le mandamos un saludo Gracias por escribirnos Que bueno Escribiendo un poco Sobre cuáles son sus preferencias Le dimos que estamos de acuerdo Porque podría irse La próxima semana Pero le mandamos un abrazo Muchísimas gracias Por vernos Y también nos comentó Star Carly Divine Que le pareció Que el episodio anterior Estuvo muy bueno Que le gustó El conjunto con el Runway Le agradó Entonces gracias por comentarnos Star Carly Y bueno Recuerden también Que estamos haciendo Reacciones a UK vs The World También estamos haciendo Estamos haciendo El review completo De Drag Race España All Stars Y bueno También recuerden Comentar Recuerden escribirnos Y recuerden también Seguirnos Y suscribirse Son muchos los que nos ven Pero no muchos Los que se suscriben Ponemos los comentarios Los queremos mucho Y Weirdos Out 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 Out